... Buenas noches, vamos a hablar nuevamente de la inseguridad vial y de los accidentes que se producen día a día en nuestra provincia. Una persona murió esta mañana cuando la bicicleta en la que iba fue chocada por un auto. El accidente ocurrió alrededor de las 9 sobre la Ruta 9 a la altura de Villa Mariano Moreno. La polémica por la construcción de un crematorio en el cementerio del norte se instaló en el Consejo Deliberante. Los vecinos de esta necrópolis fueron recibidos por el presidente del Consejo. El tema será tratado en la Comisión de Salud del Cuerpo Deliberativo el próximo lunes. En medio de las protestas por parte de los médicos para pedir mayor seguridad en sus lugares de trabajo, un hecho de violencia se registró ayer en el Hospital Padilla. Un empleado de seguridad resultó agredido físicamente por una persona en el interior del lugar. El hecho ocurrió en la zona de los consultorios externos. Sigan informados por la pantalla de Canal 8. Buenas noches y buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Hasta luego.